Hola gente de YouTube, acá estamos en un nuevo video para mi canal Hoy les voy a enseñar como pegar todo capa Un nuevo regit virtual Actualizado, los bugs que tenia ya están solucionados Y No puedo pegar más que con el anterior regit que subí Así que pues espero que les guste el video Voy a dejar a... Time to slice and dice Les voy a mostrar el entrenamiento De como pega En vivo y pues en directo Ya les voy a mostrar el regit Me meto, se los enseño a configurar Les muestro ahí por encima Y listo Lo activan, abren y flipar con el regit Y van a pegar todo capa Eso puede funcionar en emulador O en... Emulador y en celular Y pues Como ustedes ya saben yo utilizo pues BlueStack Está listo, nos metemos a entrenamiento A pegar todo Rogelio Bueno pues tampoco va a pegar tanto Por los GPS Pero hay 40 Voy a intentar Darles FPS Pero bueno Voy a pegar harto Y nos hubiera grabado Y pues en el lado de los GPS Y pues en el lado de los GPS Y ahí ya se esconde más Es un villano Está... Está mal Porque mira Ahí puedo... Ahí... Y nos maten Como decía Mira Van a pegar en 0 todo capa Y pues con práctica también Así que pues listo Ahí vamos a darle Vamos... Voy a enseñarle pues El RAGEID Así que pues Lo voy a abrir Acá voy a poner pantalla completa ¿Listo? Para que vean el RAGEID Listo Entonces La contraseña se la voy a dejar en la descripción Es esta La contraseña del activo ¿Listo? Y listo Ahí ya les hago el RAGEID Como pueden ver Interfaz mejorada Y pues más Mejor Está más actualizado Así que pues listo Acá Antibank Y esto Aunque pues no lo van a ver por esto Pero por si acaso Porque las moscas Y pues funciona Listo En el... En el... En el LiveEyeStream Lo activan Todo... Todo lo activan En el S5DH Y S5DAYE Pues yo les recomiendo Que si ustedes están en el emulador Pues usen la misma Que la del emulador A nosotros Bueno Acá nos metemos en el emulador Y acá se va a aparecer Acá Que usen la misma de X Y Esta es la X De este 103 Y la de Y 104 De este 3 De este 4 Esta es la de X Al máximo Porque pues Lo máximo Porque si uno Dejaría pues 130 Y el otro Pues 180 Listo Acá en el menú Instaner Todo esto Entonces acá invitan El inbox El inbox El inbox El inbox El inbox El auto headshot El script Inbox Versión 6 Y el file de sensibilidad Y listo Y listo gente Ya abierto Todo Lo que tienen que hacer Es Ya Meterse en el juego Pero es que pues Ya meternos en el juego Y listo Ya metidos en el juego Entonces Van a pegar Unos rojos O sea Que No lo imagina Unos rojos No me salieron No me salieron No me salieron No me salieron No salieron No se llen No me salieron No me salieron Y esto es Pues vamos A la más Pues posibilidad Y esto es Listo gente Espero que les haya gustado El video Que les haya servido Y pues Que les guste Dejen su like Suscribanse Dejen comentarios Díganme los errores Que tengan Te voy a dejar link En la descripción Sin O sea Sin publicidad No quiero, a mí siempre me gusta dejar los links directos Y me junto más adelante para ganar un poquito de plata Pero por ahora no, no me entran las ganas Y lo estoy haciendo por diversión, por enseñarles a ustedes Y pues eso, espero que les haya gustado el video Y nos vemos pues en otro video Bye